¿Estás viendo? UACJTV UACJTV presenta El día de hoy tenemos tres invitados que han participado en este encuentro y bueno, quiero darle la bienvenida en estos momentos a el doctor Roberto Villers que nos visita, secretario de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional Anuye, Scumex & Pay, le damos la bienvenida maestro, gracias Muchas gracias Armando por esta invitación a este prestigiado programa y nos unimos a los festejos del cuarto aniversario de esta señal tan importante para la región fronteriza Muchas gracias por acompañarnos, también el doctor Maximiliano Alonso director del Conex Europa, consultor en ciencia y tecnología y pues está aquí con nosotros porque vamos a hablar también de este punto tan importante que es la internacionalización y las oportunidades para los estudiantes, bienvenido Muchas gracias por la invitación, también me uno a la felicitación por el cuarto aniversario Claro que sí, está con nosotros también el maestro Rafael Cravioto director de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Hidalgo también coordinador nacional de Cumex en el área de movilidad Pues bienvenido, gracias por acompañarnos maestro Gracias a ti Armando y me sumo junto con mis compañeros a la felicitación de estos cuatro años y esperamos que sean muchos, muchos más años de éxito no solo para tu programa ni para la televisión de la universidad sino para toda la comunidad universitaria Claro que sí, gracias, miren y con esta posibilidad tenemos la oportunidad de compartir con nuestra audiencia en la frontera este ejercicio que se hace en la universidad en relación a cómo es importante incentivar a los jóvenes a los jóvenes que están en los últimos semestres de su licenciatura o de sus posgrados y pues hablar de la investigación en nuestro país es un tema muy importante ¿Cómo lo observamos, cómo generamos un panorama, doctor Roberto, en relación a cómo están los procesos, la investigación las oportunidades para los jóvenes en este ámbito? Bien, pues el investigador se forma a veces pensamos que la investigación se hace sola y ponemos énfasis en el desarrollo de proyectos en la necesidad de que la investigación esté vinculada a las necesidades en fin, pero empieza muy fácil, digamos, formando a los investigadores y pues en donde se forman es en las instituciones de educación superior y es ahí donde el joven tiene que interesarse en la investigación no todos los jóvenes que estudian en una universidad digamos traen ese espíritu de la investigación hay otros que tienen un espíritu emprendedor para generar empresas otros grandes ideas sobre otras organizaciones también egresan jóvenes con capacidades para colaborar en distintas tareas pero el joven que se hace en la investigación es un joven que requiere de otras digamos, otras capacidades para explotar esa curiosidad que trae por dentro y es ahí donde hablaríamos un poco del tema de la necesidad de formarse en conceptos globales en una formación universal que le permita tener los elementos suficientes para intervenir y transformar su entorno ¿Qué está sucediendo en las universidades, Maestro Carabiotto? en relación a esta incentivación de los jóvenes para buscar más allá de la licenciatura una especialización en un momento determinado ¿Qué herramientas, qué retos también se están enfrentando las universidades de nuestro país para poderlos verdaderamente colocar en un nivel importante en relación a lo que sucede en el mundo? Bueno, hoy en día sabemos que vivimos en una sociedad globalizada y vivir dentro de una sociedad con estas características implica que nuestros alumnos, nuestras alumnas tengan que ser preparados de forma integral y con una visión global muy específica para que tengan o sean, es decir más bien digo sean competentes en sus áreas laborales hoy las instituciones de educación superior juegan un papel fundamental en este ejercicio hoy tenemos que formar ciudadanos del mundo y los retos a los que se enfrentan las instituciones de educación superior hoy en día, pues desde luego en nuestro país y en América Latina es la falta de políticas públicas de programas nacionales que dicten nuestros gobernantes para que las instituciones de educación superior puedan tener todo el apoyo no solo financiero sino también el apoyo legal el marco legal para que puedan cumplir con estos retos que hoy un mundo como el que vivimos un mundo totalmente globalizado donde no hay fronteras donde hoy no existen aquellos voy a tomar el tema de muros o de fronteras no existen hoy con las tecnologías de información y comunicación la información fluye de manera rápida de manera vertiginosa entonces no podemos mantenernos aislados ni tampoco mantener a nuestros estudiantes aislados y por eso una parte fundamental es de que debemos de internacionalizar la investigación y los procesos de investigación en las instituciones de educación superior ¿Cómo entender estos procesos de internacionalización? porque se habla mucho de este tema de la internacionalización estamos precisamente ahora contando con la presencia del doctor Maximiliano Alonso quien él es precisamente de esta asociación con Ex Europa que hace esta relación con las universidades en América Latina ¿Cómo están poniendo ustedes? ¿Qué están visualizando? ¿Qué están viendo en América Latina que les impide a los estudiantes encontrarse con ustedes en oportunidades que ustedes ofrecen para seguir y continuar sus estudios universitarios? Bueno nosotros trabajamos en 16 países de América Latina y en 18 países de la Unión Europea vinculando las relaciones científicas y de desarrollo entre las dos regiones hay algo que lo mencionaba acá el doctor que es el apoyo de las instituciones públicas de la institución pública no gobierno sino del marco legal que determina la ley por ejemplo para el apoyo a las instituciones universitarias la comunicación es accesible la gente se puede los jóvenes se pueden enterar de que hay posibilidades los jóvenes se pueden enterar y pueden tramitar cosas vía online bueno la tecnología ha hecho posible todo ahora siempre es necesario un soporte institucional nacional fuerte no solo de una universidad que también hoy lo hablamos sino de un conjunto y creo que ese es uno de los problemas que tiene también América Latina unos países más que otros porque cada país tiene su realidad pero creo que hay que armonizar un poco más los sistemas tenemos un problema por lo pronto nuestra opinión es que hay que armonizar los sistemas nacionales de alguna manera para que puedan trabajar y tengan las mismas oportunidades de un estado más pequeño una universidad más pequeña y una universidad grande porque si no va a ser como la ley de la selva las universidades más grandes los estados más fuertes o más ricos van a dar más posibilidades o más soporte a otros entonces hay una necesidad de armonizar creo la educación superior en estos lugares eso va a ayudar a todo el sistema y va a ayudar a los alumnos a internacionalizarse ¿Qué sucede en México? por ejemplo doctor Roberto en relación a ¿cuál es el problema en verdad de la investigación científica en México? ¿es el recurso? ¿es la educación? ¿es esta falta de políticas públicas? porque estamos encontrando a jóvenes que están verdaderamente entusiasmados que desean de cualquier manera buscar oportunidades en otras partes de otras universidades en otras partes del mundo o al interior de nuestro país ¿qué identifica usted en ese sentido? bueno hay una máxima que acuñamos hace ya 30 años que dice lo siguiente no hay investigación sin investigador entonces hay que generar los recursos para la investigación yo no creo que en México no haya una política en ciencia tecnología innovación desde luego que la hay y existen los instrumentos existe la ley de ciencia y tecnología existe el plan el programa especial de ciencia tecnología innovación el PECITI se han generado los recursos digamos en cierta cantidad y se estableció como meta llegar al 1% del Producto Interno Bruto en lo que se denomina gasto en ciencia tecnología innovación pero la ley es muy clara cuando habla de gasto nacional comprende tanto el gasto público como el gasto privado actualmente el país en el último informe del presidente Peña se estableció que estábamos por el 0.61 estamos lejos del 1% pero arrancamos con el cerca del un poquito arriba del 4 del punto 4% obviamente el escenario de la crisis internacional ha digamos disminuido el ritmo de crecimiento de estos recursos pero creo que la política actual es acertada en cuanto a que se está apostando a la formación de investigadores con becas de posgrado tanto nacionales como internacionales hay un sistema nacional de investigadores que con todas las críticas que ha recibido permite estimular el trabajo de los investigadores aunque no en las orientaciones que el propio CONACIC quisiera y diría que hay suficientes fondos para el apoyo de proyectos pero ¿qué es lo que está pasando? ¿en dónde está nuestra oportunidad principal? yo la visualizo en el sector privado nuestro país requiere de una cantidad de investigadores de acuerdo a una serie de correlaciones internacionales estamos requiriendo alrededor de unos 60 80 mil investigadores nuevos para soportar el avance de la economía pero todos los doctores que nosotros generamos los está absorbiendo exclusivamente el sector gubernamental porque digamos que el sector privado no está ofreciendo los espacios para que estos doctores realicen investigación entonces seguimos todavía abajo del 30% en inversión en gasto privado en ciencia y tecnología cuando en países digamos de la OCDE llegan hasta el 80% entonces creo que ahí apenas la semana pasada salió el programa de estímulos a la innovación justamente tratando de pues movilizar el sector privado en la inversión en ciencia porque estamos hablando de que se genera esta propuesta de emprendedurismo de innovación se invita a los estudiantes a participar ya se insertan algunas materias en la currícula de la formación de los estudiantes pero entonces ya después llega este momento donde ellos quieren continuar y entonces a qué limitaciones a qué barreras se están enfrentando y me parece si hacemos una pausa y regresamos para seguir conversando con ustedes amigos regresamos estamos en énfasis y estamos hablando sobre en el marco del cuarto encuentro de jóvenes investigadores en el estado de Chihuahua regresamos la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México es una asociación civil cuenta con 57 afiliados fue creada para propiciar la articulación y colaboración común ante todos los sistemas de radio y televisión de servicio público del país 596 frecuencias de radio y televisión la conforman con amplia penetración regional estimada en más de 25 millones de televidentes y radioescuchas en 30 entidades federativas la red realiza cada día una labor fundamental en la promoción de la educación y la cultura procurando además en sus transmisiones llevar a cabo una tarea informativa objetiva y de servicio social la red permite el fortalecimiento continuo y consolida a la radio y televisión alternativas en nuestro país descubre nuevos y maravillosos lugares de la mano de un buen amigo un libro leer es muy divertido lee empieza hoy consejo de la comunicación voz de las empresas amigos que bueno que continúan con nosotros estamos desde UACJTV en el 44.3 hablando sobre ciencia tecnología innovación jóvenes investigadores en el marco precisamente de un ejercicio que realiza esta máxima casa de estudios la universidad autónoma de ciudad Juárez estamos compartiendo con el doctor Roberto Villers y también con el maestro Rafael Cravioto y también con el doctor Maximiliano Alonso y pues hablamos de estas inquietudes de los jóvenes qué es lo que se encuentran qué es lo que se topan los jóvenes Maximiliano cuando ustedes hacen las invitaciones porque hay convocatorias muy interesantes de la Unión Europea y jóvenes que tienen quizás muy buenos protocolos de investigación muy buenas iniciativas en qué se detienen cuál es lo que qué es lo que les impide accesar a estas posibilidades que ustedes ofrecen a ver hay como dos dos cuestiones fundamentales una cuestión es el investigador a nivel individual y otra que esa es la casa que promueve el investigador entonces son como dos puntos totalmente diferentes regularmente los jóvenes que quieren acceder a becas internacionales se encuentran con ciertas limitantes que tienen que ver con cuestiones casi hasta básicas como las cuestiones lingüísticas ese es un problema que tienen a la manera de acceder sí porque te exigen niveles por ejemplo dependiendo del país o dependiendo de inglés que no lo tienen pero no lo tienen porque tampoco ha habido una estructura que los haya estimulado que lo tengan después tienen ciertas carencias que tienen que ver con el conocimiento de los que quieren generar y una de las cosas que vos planteabas hoy hay que saber lo que uno quiere para acceder a estas oportunidades también pero también volvemos al tema de que también tiene que haber estructuras que puedan soportar esto y que puedan ayudar financiamiento internacional hay para jóvenes y también para instituciones pero son metodologías distintas unas son becas y otras son oposiciones concursales las universidades tienen que consorciar tienen que asociarse con otras instituciones para buscar ese financiamiento y ahí sí también los jóvenes pueden participar o los no tan jóvenes también en la investigación pero creo que también hay una cuestión de visibilidad hay un problema de visibilidad muy importante es necesario que las instituciones también sean visibles porque a la hora de generar consorcios si no te conocen no vas a poder generar esos consorcios y ahí y también estoy de acuerdo con vos respecto a lo del CONACYT el CONACYT juega una tarea bastante importante respecto a la Unión Europea hace 10 años se firmó un convenio específico con la Unión Europea y potencia las relaciones de sus investigadores y de su sistema de investigación y trabaja en función de eso hace 10 años entonces digo oportunidades hay se está trabajando para mejorar las oportunidades pero siempre falta un poco siempre falta esto es una cuestión a largo plazo esto no lo podemos pensar ni medir a corto plazo porque no es real son políticas públicas en ese sentido y hay que hay que trabajarlas a largo plazo pero hay muchas oportunidades y como son políticas que van a largo plazo y también dan resultado a largo plazo en ese sentido maestro Rafael que podemos como podemos incentivar a los jóvenes desde sus inicios en sus licenciaturas o en sus posgrados porque quizás ellos algunos que nos ven el día de hoy quisieran pues tener la posibilidad de ir a otros lugares en que tiene que prepararse cuál es esa posibilidad que no solamente la institución pudiera ofrecerles pero quizás hay lugares donde no se les pueda ofrecer quizás apoyos o cursos capacitaciones ellos que tienen que buscar bueno lo primero que debemos de crear es la necesidad en el estudiante de querer moverse de querer dejar su zona de confort y esto lo hacemos a través de explicarles cuáles son los beneficios de participar en los programas por ejemplo de movilidad académica hay en los diversos modelos educativos hay una serie de competencias que se debe desarrollar en el estudiante y la mayoría de las competencias genéricas se aceleran su desarrollo cuando los alumnos dejan su zona de confort un alumno que se mueve un alumno que deja su ciudad natal su ciudad de origen y se va a estudiar ya no digamos al extranjero digamos empecemos en lo local en lo regional se mueve dentro de su región y bueno desde luego eventualmente de manera internacional pues va a desarrollar competencias muy importantes como es la adaptación lo que buscan hoy los empleadores a nivel mundial el pensamiento crítico desde luego las competencias lingüísticas el dominio de idiomas extranjeros principalmente el inglés el trabajo en equipo el trabajo colaborativo y desde luego la interculturalidad que es poder converger con otras culturas con base en el respeto y en la tolerancia para que podamos alcanzar nuestro más alto potencial productivo hablando de los espacios ya laborales entonces hay que crear esa necesidad en el alumno y en la alumna y hacerles ver que para que sean competentes deben de de ser unos ciudadanos ciudadanos del mundo entonces al lograr esto los alumnos van a tener la necesidad de moverse de salir y de poder lograr una una formación integral que les permita vuelvo y concluyo ser competentes en el ámbito mundial claro y ahí está también la visión y el entusiasmo que le pueda poner el estudiante porque yo recuerdo que aquí hay muchas oportunidades para que los estudiantes estén en las áreas de idiomas que a veces es lo que los puede limitar en muchos sentidos pero también ahí hay que generarles desde la docencia maestro esta esta iniciativa ¿no? de también irse construyendo y abriéndose paso en algo que pudiera ser difícil pero están las convocatorias están las becas están los recursos en ese sentido pues así como una política debe de mantenerse en el largo plazo también esta este interés del joven debe de mantenerse durante mucho tiempo y tener a la mano ejemplos muy claros de como quien quisiera ser estamos hablando que un niño que entra al kinder y cuando se gradúa como doctor pues ya habrán transcurrido 28 años entonces debe de tener esa motivación desde desde muy joven los museos de ciencia ayudan mucho interesan mucho a los a los niños principalmente les dan esa curiosidad por saber por conocer y eso es lo que las instituciones de educación desde la educación básica hasta la educación superior debemos ir estimulando en los jóvenes es una carrera de muy largo plazo y yo les diría a los jóvenes es una carrera que vale la pena vale la pena pero hay que hay que saber que ese futuro se construye día con día hay una fórmula que siempre les decía yo a los jóvenes cuando daba alguna plática a jóvenes que querían ser investigadores no descuiden sus promedios las becas están a partir del 8 para arriba en algunas instituciones el 8.5 entonces a veces dicen yo quiero ser pero cuando cuando es demasiado tarde ven que su promedio ya no les alcanza y ya sus alas se acabaron entonces a los jóvenes métanse a los museos de ciencia interésense por el conocimiento y el conocimiento a veces tiene una utilidad y a veces simplemente nos hace saber de que estamos hechos esto es se exige demasiado a veces al investigador que sea un inventor un cirópera loca no un investigador lo primero que tiene que hacer es comprender la vida comprender su entorno y tratar de transformarlo pero en ese sentido no podemos transformar lo que no conocemos entonces a los jóvenes métanse a los museos cuiden su promedio estudien júntense con buenos profesores con buenos investigadores con gente que los va a guiar a lo largo de esos 28 años de estudio o más o más es interesante ver como los jóvenes tienen oportunidades en las universidades por ejemplo en el verano de investigación en invitaciones que hacen docentes a veces cuando los identifican en sus aulas y en ese sentido Maximiliano ¿en qué país observas un modelo que trae consigo precisamente la posibilidad de que estos jóvenes tengan nuevas oportunidades desde esta conexión que buscas hacer con América Latina y Europa ¿qué es lo que estás observando? A ver como modelo integral es complejo porque cada país tiene su su forma o sea en todo caso podemos hablar de la Unión Europea de los como una totalidad es muy compleja es como hablar de América Latina en su totalidad es una cuestión muy diversa muy compleja pero oportunidades a ver más flexibilidad supongamos con México México tiene relaciones históricas también eso ayuda a que los jóvenes tengan mayor acceso mayor conocimiento también tiene que ver con el bagaje cultural que tenga el joven y el conocimiento del lugar hacia donde va después cuando llega al lugar tiene que aprender todo nuevo porque es otra es otra realidad pero a ver decirte España es caer en lo de siempre porque hay una relación muy íntima con España pero hay otros países que brindan posibilidades de conocimientos nuevos porque lo más fácil y lo que hacen todos los jóvenes por ese impedimiento lingüístico irse a España y aplicar a España es una cuestión más fácil si se quiere pero digo hay otros lugares que también brindan oportunidades interesantes diversas diferentes que no necesariamente tienen que pagar que también pueden estar subsidiados como Alemania es un país culturalmente distinto pero Alemania está brindando posibilidades interesantes también en América Latina a través de de hay la fundación no la Conrad sino no me acuerdo el nombre en este momento pero hay sistemas de beca para jóvenes en distintos países de América Latina donde pueden estar insertos Francia tiene un muy buen sistema también de acogida y de protección porque es muy importante ustedes piensen que un alumno que se va a otro lado tiene que estar protegido tiene que estar cubierto vivir solo en otro lugar para un chico chico para una persona de 20 años no es tan simple entonces también hay que tener en cuenta eso Francia en eso es impecable realmente tiene un sistema de protección para los alumnos muy bueno Bélgica es un país en el que yo me formé por lo pronto me formé en España y en Bélgica entonces de los dos puedo hablar y realmente son te brindan otra otra perspectiva son países que te brindan otra perspectiva Alemania Bélgica y también los países nórdicos generan muchas posibilidades lo que pasa es que culturalmente estamos muy separados ni siquiera los vemos a esos países pero ahí están y hay países muy interesantes con otros modelos educativos que pueden dar y dan resultados de hecho dan resultados pues yo les quiero agradecer que nos hayan acompañado estos minutos a dilucidar un poco sobre estos temas como ¿qué le deja de mensaje a los jóvenes maestros que participaron en este encuentro de jóvenes investigadores aquí en el estado de Chihuahua? bueno yo hoy en el panel que tuvimos oportunidad a través del cual pudimos discutir comenté que es muy importante que las instituciones tengan un semillero de futuros investigadores y yo a los jóvenes que hoy acudieron a este o que hoy acuden más bien a este cuarto encuentro de investigadores les diría que a través de la investigación desde luego van a poder elevar su nivel de vida de forma integral desgraciadamente nuestro sistema escolar no nos enseña desde niños desde niñas a investigar esperemos que eso cambie para que cuando ya lleguen a estas instancias pues ya tengan toda la inquietud para que puedan ser los mejores investigadores del mundo pues les quiero agradecer este tiempo que nos hayan acompañado maestro Gravioto muchas gracias Maximiliano doctor gracias doctor Roberto muchas gracias y bueno pues la invitación es para que todos nuestros amigos jóvenes familiares padres de familia vean que esta es una posibilidad donde muchos jóvenes pueden insertar lograr sus sueños fijar muy bien sus objetivos porque la responsabilidad social que generan las investigaciones tienen que ser aplicables en la problemática en la que vivimos y en la que bueno tenemos mucha necesidad de respuestas muchas gracias por acompañarnos gracias amigos con esto concluimos la emisión del día de hoy gracias por vernos y escucharnos